Saludar con mucho gusto a Salvador Casanova y a tu esposa el día de hoy, no está aquí al aire porque vamos a hablar de la parte humana de Benito Juárez, del lado humano, pero Salvador Casanova, escritor, hoy es tu aniversario, 30 años de feliz matrimonio, 33, 33, que bonito número, 33, se van a ir de pata de perro a festejar, el amor de tu vida, ay que bonito, llegar a 33 años de casado, bien, hasta a mi me cuesta trabajo creerlo, hay que adorar, fue muy bien, cuando eliges bien, pues no, cuando que, fue ella la que hizo todo, o sea, cuando empezamos, yo dije, esto dura más de tres meses, y mírame. 33, pues que tres con los tres, oye, de tres meses a 33. No, no, nos fue, nos fue muy, muy bien, pero dejémonos de, que nos va el tiempo. Bueno, los amores de Benito Juárez. Ah, bueno, tuvo, tuvo algunas mujeres antes, Benito Juárez se casa a los 37 años con una chamaca de 17, Margarita, la hija de su protector, ahorita vamos a platicar de eso, pero antes tuvo amores. Muchos. Y tuvo hijas, ¿cuántos? ¿Quién sabe? O sea, en la noche de los tiempos se pierde. Pero una de sus hijas, una de sus hijas de los matrimonios anteriores, fue adoptado por Margarita, que Margarita era, bueno, una, un espejo de mujer mexicana, una santa. Margarita fue una esposa extraordinaria, adoraba a su marido. ¿17 años? Y bueno, duran hasta que él muere. Hasta que se muere ella. ¿Y muere de angina, él, de pecho? Él muere de angina, de pecho. Ella muere de cáncer. ¿Despuesito qué? Antes. ¿Cómo? Antes. A ver, cuéntanos la historia del amor de Benito Juárez. ¿No quieres que empecemos por el principio? No, no, cuéntanos del amor, el amor. Vamos con la historia del amor de Benito Juárez. Benito Juárez, te tienes que poner en contexto. Ajá. Benito Juárez nace en 1806. Benito Juárez nace en 1806 en un pueblo San Pablo, Guelatao. Es un tipo que nace, su nacimiento es medio mágico, porque nace en un 21 de marzo, en el equinoccio de primavera, una fecha mágica para muchas culturas, entre ellas la judía y la cristiana. Nace en un lugar que se llama Guelatao, Guelatao quiere decir, es del Zapoteca, sí, la primera parte de la raíz quiere decir laguna y la segunda sobrenatural, Tao. Con este inicio, sí, Benito Juárez tiene, insisto, el sortilegio dentro de su nacimiento. Y a los tres años queda huérfano, a los doce llega a Oaxaca y es un muchachito, Benito Juárez, de adulto tenía una talla de 1'37, así que es menudo, moreno, sí, y que habla con dificultad el castellano. Zapoteca puro. Entra o llega a la casa de su hermana Josefina, que está sirviendo en labores domésticas a Antonio Maza, un comerciante. En el futuro, Benito Juárez, el lindito zapoteca, en un mundo de españoles y criollos, porque todavía ni siquiera se declara la independencia, llega en 1818 a la casa de Antonio Maza. En el futuro, él se va a casar con la hija de Antonio Maza. ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo es que un natural zapoteco logra desposarse con la hija de un criollo, Antonio Maza, era genovés? No de un criollo, de un europeo. Es lo que te voy a contar, en la primera parte. Benito Juárez llega a Oaxaca con un hambre de conocimiento brutal. Ha aprendido el castellano de su tío. Como te dije, quedó huérfano, pasó al cuidado de sus abuelos, se le mueren sus abuelos, y pasa al cuidado de su tío Bernardino, que le enseña el castellano. En la casa de Antonio Maza, conoce a un fraile franciscano, sacerdote franciscano, Antonio Salanueva. Salanueva es un hombre progresista. Sí, es uno de esos curas que le gusta a la gente joven, y que además de que le gusta a la gente joven, le gusta que aprenda a la gente joven. Y le ayuda a Juárez a entrar a la escuela, donde Juárez se entera, de manos a boca, de lo que es la discriminación. Los hijos de los españoles y de los criollos los educa el preceptor, y a los otros, a los que no son los niños decentes, los educa el ayudante. De entrada, Juárez lo critican y lo regañan seriamente por lo feo de su letra. El chamaco había aprendido a duras penas, no era para regañarlo ni comérselo, pero se siente humillado, y decide convertirse en autodidacta con la ayuda del fraile, Salanueva. Que es el protector de siempre. Que es el protector. No solo eso, Salanueva lo lleva a confirmar, y se convierte en su padrino. Y al padrino, cuando ya está más o menos en conocimiento suficiente, Juárez le pide que lo ayude a entrar al seminario. Haz de saber que el seminario en aquel entonces era muy difícil acceder. Necesitabas tener alguien que te protegiera, y Juárez vivía, era un niño que vivía de su trabajo. No tenía quien lo protegiera, pero Juárez hablaba zapoteca, y a estas alturas ya hablaba bien el castellano. Juárez es bilingüe, y esto es un activo para la iglesia. Un sacerdote que habla zapoteca puede catequizar con mucha facilidad a los naturales de la región. Entonces, lo ingresan, entra al seminario, y ya tiene un éxito contundente. O sea, tiene calificaciones de excelencia en gramática latina. Cuando termina los dos primeros años, Salanueva quiere que se convierta en un cura de misa y olla, un lárrago. Y Juárez no quiere. Los lárragos eran curas con una educación elemental que podían oficiar misa y ganarse el sustento. Juárez le pide, oye, dame otro tiempo en el seminario, donde entra a aprender gramática latina, teología y filosofía. A los tres años sale graduado con honores. Y cuando Salanueva le dice, continúa, Juárez le dice, momento chula que me estoy peinando, quiero ser abogado. ¿Cómo? Y se matricula en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Juárez entra al seminario en 1821 en el momento en que se está declarando la independencia. Voy a apagar esta cosa. Momento en que se está declarando la independencia en México. Es un parteaguas. Y para 1827 está entrando al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Saldrá de este instituto en 1834 pues un chico que tiene que trabajar. No tiene otra más que trabajar para ganarse el sustento. Y por ahí de 1831 Juárez empieza su carrera política. Que te la voy a ir leyendo porque son un chorro de cargos. No, 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 no. Es que es meteórica, ¿eh? Es meteórica. De 1831. Pero por tiempo tratemos de irnos más al lado humano. La otra parte la podemos investigar. En los libros. En los libros. Y qué bueno que tengamos las ganas de hacerlo. Pero más allá, las cosas que no sabemos de él. Bueno, Juárez llega a gobernador de Oaxaca. Se lo echa así, ¿eh? Pasa de regidor a ministro, de ministro a fiscal. La gente lo adora. La gente lo quiere muy bien. El chamaco se gana a la gente. Ya no es chamaco, ya es un hombre. Y por ahí, del 1844, llega a gobernador de Oaxaca. Pero en 1843, siendo juez de lo civil, pide la mano de Margarita. Y Margarita es punto de aparte. Margarita lo acompaña en todas sus aventuras. Le manda dinero cuando está exiliado. Margarita fue una mujer fuera de serie. Fíjense, acabo de mandar una foto de la Cueva del Tabaco. Es en la Cueva del Tabaco que está en Gatuño, allá en Coahuila, en Matamoros. Donde Benito Juárez resguarda el archivo general de la nación de la invasión de los franceses. Así es. Fíjense que ha abusado. Dice que qué. Échate para acá el archivo nacional. Vámonos, lo mete a una cueva para que los franceses no lo acaben, no lo deterioren. Para tener país. Para tener país. Para tener país. Las imágenes de la cueva son verdaderamente... Hay que ir, ¿eh? Hacemos una pausa, regresamos en ¿Qué tal, Fernanda? Salvador Casanova, escritor, hablando de Benito Juárez. Pues viene una parte muy importante en su vida, pues como hombre, como ser humano. Todo este esfuerzo, esta entrega para llegar a ser gobernador y hasta llegar a presidente. ¿A ti qué te gusta de la historia de Benito Juárez? ¿Qué te parece admirable? ¿Qué te parece en el lado humano de Benito Juárez? ¿Qué encuentras que fue su motor? Mira, lo que yo encuentro heroico en el lado humano de Juárez es su perseverancia. Tienes un hombre que ha sido perseguido por todos lados. Una cantidad de enemigos también, ¿no? Que está, tiene al mundo en contra y sin embargo no renuncia y se queda en la presidencia. Cuando llega gobernador de Oaxaca, que es en el 47, ya casado con Margarita, se echa encima un enemigo enorme. Santa Ana. Santa Ana ha traicionado a México, se ha vendido en la guerra contra los Estados Unidos con la condición de que lo ayuden a reponerse en el poder. Y para Benito Juárez es evidente que Santa Ana es un traidor, viene huyendo de la batalla de Cerro Gordo, una batalla que pierde a propósito por un error táctico que en un militar de su envergadura era imposible. Y pide asilo en Oaxaca y Juárez se lo niega como gobernador. Aquí no entras. ¿Por qué? Porque eres un traidor. Cuando Juárez termina su periodo de gobernador, Santa Ana es repuesto en el poder, increíblemente, por los conservadores y manda que lo aprecen. Juárez está dando clases en el Instituto de Ciencias y cuando llegan los soldados les pide unos minutos para terminar su clase y luego les pide que le permitan ir a despedirse de su esposa. Juárez lleva la convicción de que lo van a matar. Va, se despide de Margarita. Margarita es perseguida por Santa Ana y tiene que andar a salto de mata con sus hijos. Y a salto de mata y sin lana. Porque Juárez no ha amasado una fortuna. Juárez no lo mata a Santa Ana, lo manda, lo destierra a Nuevo Orleans. Y en Nuevo Orleans Juárez se une con los liberales. Paradójicamente esta es la situación que lo va a llevar a presidente de la República. Porque Juárez de Nuevo Orleans pasa a Panamá, de Panamá pasa a Acapulco. En Acapulco se hace asesor de un héroe de la independencia, el general Juan N. Álvarez, que declara el plan de Ayutla, le hace la guerra a Santa Ana, lo derroca, se convierte en presidente interino y nombra a Juárez su ministro de justicia. Juan N. L. Álvarez le deja el mando a Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort lo nombra ministro de gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. E Ignacio Comonfort, en un golpe de Estado autopromovido, sale de la presidencia quedándose como presidente interino Benito Juárez García. Pues es un presidente que hay que contextualizarlo. Es un presidente que no tiene dinero. Está en medio de la guerra de reforma que iniciaron con la Constitución de 57. Tiene a la iglesia en contra, a los conservadores en contra, y ellos tienen el manejo de los militares y tienen la capital de la república. Así que Juárez empieza a andar a salto de mata. Sin dinero no tiene otra opción que pedirle prestado a alguien, y a quién más que a los americanos. En este entonces está James Buchanan, de presidente de los Estados Unidos. Ese James Buchanan que fue secretario de Estado cuando los Estados Unidos se hicieron de la mitad del país y cuyo deseo, cuya ambición fue acicateada. Y este es un detalle muy importante. Cuando James Buchanan dice, oye, ¿qué tal si en lugar de comprar la mitad del país, compramos todo el país? México está en bancarrota. Nicolás Petriz le dice, si compramos todo el país, vamos a terminar inoculando en nuestra gente el veneno de la corrupción española. Fíjate desde dónde viene el problema de la corrupción. Y no nos conviene. Alguien más le dice, mejor haces un préstamo que no puedan pagar, y cuando se pongan pesados, se los cobramos. Así Juárez se ve obligado a firmar un tratado terrible en donde por muy poquito dinero James Buchanan se hace prácticamente el país. El tratado McLean-Ocampo. Pero en ese momento la suerte le guiña un ojo a Juárez, porque el tratado no es ratificado por el Congreso americano, pues tienen encima la guerra de secesión. Al mismo tiempo, Inglaterra, Francia y España deciden invadir México, porque Juárez dejó de pagarles. Y ahora tienen todos los enemigos que tenía, un aliado que le da una miseria de dinero, y a las tres potencias de Europa en contra de él. Que en algún momento lo que decíamos en la entrada del programa, se queda solo Francia, Reino Unido y España se retiran, se queda Francia, cuando él encierra el archivo general, en las cuevas allá de Matamoros, de la Nación, en fin. Margarita huye a Estados Unidos. Huye a Nueva York. Margarita tuvo con él 12 hijos, pero su consentido era Juan Pablo. Y en Nueva York, Juan Pablo muere de frío. Una enfermedad de las vías respiratorias se lo lleva. Juárez está totalmente abatido. Escribe una carta a Melchor Ocampo y le dice que no puede continuar más, pues ya no puede escribir. Está deshecho. Y aún así, sigue de presidente. Aún así, conserva su idea del Estado. Yo creo que eso fue admirable. Sí es cierto, como lo dijeron hace rato. Pudo ser otro por frío días. Después, el poder enferma a todos en México. No hay uno al que no enferme en México. Si enfermó Obregón, enfermó... Al que tú quieras, lo ha enfermado. Pero el conservar a la Nación como la conservó Benito, es digno de que hagamos un puente por lo menos. Es que es un personaje que parece como de ficción, ¿no? O sea, hablando del rigor histórico, de veras, es un tipo insuperable. Tiene películas, telenovelas, un billete de 20 pesos, la dirección de calles, avenidas, plazas, colonias, parques, colegios, el nombre de una rosa, de un danzón, de un whisky, de una estación del metro, de una ciudad del norte, de una monografía. Pues es el hombre que nació el mismo día de la primavera, ¿no? ¿Sí? Una historia mágica. Es una historia mágica. Pues yo te agradezco enormemente, Salvador Casanova, estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Hay que voltear a ver la historia. Hay que voltear a ver la historia, si no, no vamos a entender el presente y el futuro. Ahí, eso es muy cierto. Cuando se habla de corrupción, volteen hacia atrás y veremos que históricamente no se ha acabado la corrupción. ¿Por qué? Porque a nadie le conviene acabar con ella. El sistema no está hecho de manera que le convenga a alguien no ser corrupto. Eso es lo que hay que cambiar. Ese es el meollo. Pero siempre se habla de corrupción de los políticos y nosotros somos buenos ciudadanos. ¿No somos corruptos? Mira, aquí hay un dicho que dice que culpar al hombre por ser malo es como culpar al fuego porque quema o la piedra porque cae. Yo digo que culparlo por ser bueno igual. El hombre es bueno o es malo, pero es bueno cuando le conviene y es malo cuando le conviene. Y nosotros estamos llenos de conflictos de intereses porque nuestras leyes no son prácticas. se requieren gobernantes prácticos y eso es de lo que adolecemos nosotros, de gobernantes que no son prácticos. Ese es el grave problema de México, hacernos prácticos y cambiar las reglas a reglas simples y que se cumpla. Gracias por ver el dinero.